Hola chicos, chicas, pues como vengo haciendo unos poquitos oráculos ya, os voy a enseñar este nuevo oráculo que ha venido, os voy a enseñar algunas de sus cartas, su particularidad, todo, vale? Es el oráculo de Isis, con las ilustraciones de Alana Farcher, que la verdad es que las ilustraciones de esta mujer me encantan, me parecen increíbles, pero vamos a verlo por dentro. Pues ya veis que la caja es caja dura, vale? Es un tamaño pues como de unos 17 centímetros más o menos de caja, no es la caja más grande que tengo, también os lo digo, porque tengo algunos que vienen en cajazas, pero está muy bien y es duro, así te garantizas que, veis, que no se pegue golpes, porque si no luego las puntas se mellan y se levantan. Pues ya veis como es, a ver, vamos a abrirlo, tiene un papelito estupendo, siempre viene en estos de Blue Angel, la marca, siempre viene el papelito este para proteger el oráculo. Pues aquí tenéis el libro que, o sea, podéis ver que es un señor libro, vale? O sea, es gordito, no es precisamente de bolsillo, vale? En el que tenéis todas las explicaciones de cada carta. Tiene algo que es muy parecido al oráculo Divine Circus y es que cada carta tiene un pequeño ritual de sanación y protección y protección y un encantamiento del guardián divino. Eso se usa sobre todo para cargar las cartas, para bendecirlas y así te familiarizas con ellas. La idea es que vayas una por una haciendo ambas cosas, el encantamiento y si tienen pues el ritual de sanación, vale? Y entonces así las vas cargando. Esa es la idea general. A mí esto, que queréis que os diga, me resulta curioso y me llama la atención, pero no es algo que yo potencialmente vaya a hacer. Bueno, como os ha explicado mi madre hoy en el directo y ahora os los voy a explicar yo, lo de, o sea, yo cargo las cartas a medida que las estoy dando uso. Antes de usarlas con vosotras, yo siempre practico, las cargo con mis manos, las separo, me familiarizo con ellas. Entonces, todo este proceso de hacer una oración, escribir nombre y tal y tal, a mí no es algo que yo vaya a hacer. Como podéis ver, es un librito intenso, es un librito intenso. Está totalmente relacionado con Egipto porque es el oráculo de Isis. ¿Qué significa esto? Que, chicas, si no os gusta el rollo Egipto, no es vuestro oráculo, vale? Esto está pensado para que te guste este estilo de dibujo, este contexto histórico, que te llame la atención, vamos, por lo menos que te llame la atención. Porque está muy vinculado a historia egipcia y a sus dioses y tal. Entonces, está pensado para eso, vale? Esto va de cara a las que sois coleccionistas, pero también os gusta usarlo. Que sepáis que si no estáis familiarizadas con Egipto, no pasa nada, vale? Pero que está pensado para que te guste este rollo. Como podéis ver, tiene poquitas tiradas nuevas, pero tiene algunas tiradas que voy a querer probar. Eso sí, veis, a mí me gusta mucho probar tiradas nuevas a ver cómo funcionan. Pues aquí tenemos las cartas. Vienen con su precinto, como siempre. Que está duro, como el solo. Y vamos a ver. Las voy a ir colocando para que las vayáis viendo. Son unas cartas que son bastante... No están mal de grosor, vale? No son las más gruesas, ni las que sé que me van a durar más. Esto ya lo tengo como asumido, vale? Pero no están mal. Tienen el brilli este, que no es tan pegajoso como el que tenían las del Divine Circus. Pero tiene también su que. Me encanta que las ilustraciones sean de colores tan vivos. Sobre todo ya veis que se centra mucho en todo lo que tiene que ver con Egipto. También en esta paleta de colores en naranja, en amarillo. Son colores muy vivos, son muy impactantes visualmente las ilustraciones. Mucha gente decía que a una lástima que no fuera un oráculo más femenino. Pero realmente yo veo bastante participación femenina en este oráculo. Lo que sí veo es que me va a costar relacionarlo así a un primer vistazo. Es un oráculo que por lo que veo tiene cartas que son muy similares entre ellas. Y va a costar relacionarlas en un primer vistazo. Pero bueno, solo habrá que familiarizarse más con ellas. Tienen muchos elementos sueltos. Me encanta porque hay cartas que están como súper limpias. Y otras que tienen muchísimos elementos para que te fijes, para que te llegue, para que te canalice la información. Ya os digo que son súper visuales. ¿Veis como ya se empiezan a pegar las de abajo? Es como os comentaba. No se pegan tanto como las del Divine Circus. Porque las del Divine Circus, Dios mío de mi vida, esas se pegan con toda tu alma. Pero, oye. Me parecen curiosas. Y así, viendo un primer vistazo, me parece que no me va a ser fácil hacerme con ellas. Pero que cuando me haga, cuando me familiarice bien del todo, yo creo que sea un buen oráculo. Sobre todo, para ver cosas de cara a las relaciones personales, de cara al entorno, de cara a la familia. No sé por qué me da esa impresión de que va a ser un oráculo que venga muy bien para mirar cosas tipo el entorno, cómo favorece. Cosas tipo, mi amigo es mi amigo o no. Este tipo de cosas, entorno laboral, entorno familiar. Me da la impresión que luego a lo mejor es que no. Pero ha sido un primer vistazo, yo diría que sí. También un primer vistazo, lo he dicho. Las cartas no son las más gruesas del mundo. No os esperéis que os vayan a aguantar años. El brillo, o sea, el brillo este está bien. Cuesta un poquito separarlas, pero yo creo que es porque están nuevas, ¿vale? Y deseando probarlas. Pues espero que os gusten mucho. Y nos vemos, y veréis estas cartas el domingo en el directo. Un besito. ¡Gracias! ¡Gracias!